Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es el canal del Philip y estamos totalmente en vivo para todas y para todos ustedes. Oigan, yo por lo menos me encuentro en la Ciudad de México con un clima riquísimo. La verdad es que está bien, bien, bien delicioso. Miren, no hace frío, no hace calor, no llueve. De esos pocos días o pocas ocasiones en las que verdaderamente se disfruta la noche y uno dice, ay, me voy a salir al balconcito, me voy a salir a la terracita, lo que tengan en casa, hombre, se disfruta bastante, bastante. Bienvenidos y sobre todo para quienes estuvieron en el en vivo con Jorgito Carvajal y con la Palacios, con Angélica Palacios. Te mandamos muchísimos besos. Angélica, estuvo re bueno. Oigan, ni parpadeé. La verdad es que estuvo bastante, bastante interesante. Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Y pues vénganse de este lado, ¿no? Vénganse, ya estamos iniciando aquí nuestro contenido de esta noche que, por cierto, oigan, hoy les voy a platicar una historia. No, hombre, está buenísima. Miren, siempre, siempre nos han enseñado y nos han dicho que todo con exceso es malo. Eso es lo que nos han dicho y, de hecho, nuestros padres siempre nos dicen eso. Nada con exceso, todo con medida, diría por ahí el anuncio de cervezas. Pues miren, resulta que hasta el amor puede ser malo en exceso. Sí, 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 el amor, los cuidados, las atenciones, todo eso se puede convertir en algo verdaderamente perjudicial para una persona. Hoy les voy a platicar la historia de un niño feliz, contento, bueno, digamos que fue muy, muy, muy feliz y toda su infancia estuvo casi, casi metido en una burbuja. Sus padres no querían que ni el viento lo tocaran. Bueno, de verdad, de estas pocas infancias que se pueden contar de una manera tan rica, tan sabrosa y tan a gusto. Pero todo eso, al paso del tiempo, cambió. Y este niño se convirtió en adulto. Y resulta que ya como adulto, oigan, hizo y deshizo, pero de una manera terrible. Hasta la cárcel fue dos veces, dos, no fue una. Y la segunda prácticamente lo llevó a tocar el fondo de su vida. Y de ahí te tuvo que tomar una decisión. O salgo o de plano me voy al hoyo. De verdad que estuvo bastante, bastante fuerte. Él ya no vive, ya murió hace algunos años. Y murió joven, ¿saben? Aparte de todo, porque llevó una vida bastante, bastante, bastante acelerada. Y hoy les voy a contar esa historia de este personaje. Por favor, no se vayan. Por favor, quédense con nosotros. Si no están suscritos todavía a nuestro canal, los invito, las invito a que se suscriban. Por favor, activen sus notificaciones para que la YouTube les avise en el momento que ya empezamos nuestro en vivo. O que ya subimos algún videíto nuevo. Por favor, activen sus notificaciones. Déjenos un comentario. Sí, yo he visto muchos comentarios que luego dicen. Ay, Filipe, le das muchas vueltas al asunto. No, es que disfruto mucho la plática. O de repente, pues también hay gente que dice, no me gustó, adiós. Bueno, pues también está bien. Y hay gente que me dice, oye, Fili, me encantó el programa. Qué bueno, qué buena onda. Digo, hay para todo. Y bendito sea Dios que en esta plataforma tenemos para todos los gustos. Para todos, para todos. Entonces, les pido de favor que si les gusta la manera en que les contamos estas historias tan maravillosas, suscríbanse a este canal y también al canal del Alarido. Que por cierto, hoy tenemos transmisión en vivo del Alarido. Ya ves que ya nos agarramos ahora, ¿no? De hacerlo en vivo a las 12 de la noche. Ahí lo vamos a hacer. 12 de la noche, canal del Alarido. Por favor, también suscríbanse. Que vamos muy bien. Gracias al apoyo de todas y de todos ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias. Y obviamente queremos invitarlos también a que se suscriban a todos nuestros canales que son Jorgito Carvajal, Productora 69, Paper Rayo, Los Frijoles de Gigi con Salsa, El Philip, El Alarido. Y ya de paso, suscríbanse con el Rod. Oigan, también, pues anda haciéndole eso, Luchita. Nuestro querido amigo, el Rod, el Psicología con Rod. Por favor, suscríbanse que el día de mañana tiene en vivo. Ahorita acaba de subir un video. Y mañana tiene en vivo a las 9 de la noche. Y el viernes también va a tener en vivo, pero él a las 6 de la tarde. Suscríbanse también a su canal, que me da muchísimo gusto que de haber tenido 50 y tantos suscriptores cuando, pues, hablamos de su canal, oigan, al día de hoy está a punto de llegar a los 10,000 suscriptores. Ahora sí que, como diría la productora, bravo, Rod. De verdad que sí nos da muchísimo, muchísimo gusto. Y, pues, bueno, antes de iniciar, ahora sí ya con toda la plática y todo lo que tiene que ver con este personaje, vamos a saludar a quienes se han conectado con nosotros a través de nuestro super chat. Y dice por aquí, Josefita Olivero. Dice, me quedé en shock. Hola, Filip, Omar. Y un cierro mis ojos. Josefita, se te quiere muchísimo. Ya lo sabes, Florecita Reyes. Hola, Filip. Muy buenas noches y un abrazo. Hola, Florecita. Yo tengo una prima que se llama Florecita, fíjate. Princesita Sofía. Saludos, Filip. Hola, princesita. Hasta Alemania te mandamos muchos saludos. También está con nosotros H. Robert Jiménez. Ya se apareció el muchacho. Buenas noches. Dice, buenas noches. Buenas noches, Felipe. Aquí, como siempre, listo para disfrutar del ritual. Debe ser de cada noche. Abrazos y bendiciones para ti, Omar y Dani. Fíjate, Robert. ¿Tú qué escribes mal? ¿Y yo qué no veo? No, pues bonito chiste. Ya nos completamos todos. Josefina Ávila dice, buenas noches, Filip. Un abrazo grande y otro para ti, Josefina. También, muchas gracias. Jenny Fermín dice, buenas noches. Hola, Jenny. Gracias por acompañarnos. Dice también por aquí, Adriana Garza. Dice, hola, Filip. Saluditos y besos desde Monterrey. Y te ves re chula, eh, Adriana Garza. Carmen Jiqui Vázquez dice, buenas noches, Filip. Y a todo el equipo, muchísimas, muchísimas gracias. Está Mirna Callejas también, buenas noches. Bendiciones a todos desde El Salvador. Abracitos. Oigan, yo no sabía que le decían el pulgarcito de América, pero saludos a toda la gente del pulgarcito de América de la República de El Salvador. Y les mandamos muchos besos. Luz María Flores dice, no me saludarás, pero como siempre, son mi compañía. Ahora que de nuevo estoy en Estados Unidos, Washington, D.C., un abrazo. Luz Marina Flores, no te saludamos. Te mandamos besos, abrazos y todo nuestro cariño por acompañarnos cada tarde, cada noche. Esther Samudio, buenas noches, Filip. Hola, Esthercita. ¿Cómo estás? Bonita noche. Me encanta tu nombre. Sonilú Pérez dice, saluditos desde Hermosillo, Sonora, México. No sabes, Sonilú, qué ganas de conocer Sonora. Pero dicen que hace tanto calor y yo me sofoco, fíjate. Ahora sí que soy prietón, prieto color de llanta y el calor. Ay, de verdad que sí, le temo. Y con las temperaturas que dicen que hay por allá. No, 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 no. Por eso lo pienso, fíjate. Dice Fanny, Fanny 8704, hola, Filip. Hola, Fanny, bienvenida. Gracias por estar aquí. Servidor de nadie, excelente noche y bendiciones para todos. Saluditos, gracias, servidor de nadie. Nelson Villaseñor, buenas noches, Filip. Saluditos desde Bamoa, Sinaloa. Ay, ¿dónde quedará Bamoa tú? Ha de estar re bonito, ¿no? Josefina Ávila, gracias, gracias. Como cada noche, bienvenida también. Y dice por acá, a ver, chale un marcillo, chale un marcillo, por favor. Éxito y magia en tu sonrisa podcast. Dice, ay, se hizo miembro del canal del Filip. Muchísimas gracias y bienvenidos, chicos. Éxito también con sus podcasts, ¿eh? Si no los han escuchado, métanse ahí. Póngales para ver de qué trata Verónica Herrera. Hola, dice Filip. Saluditos a mi nieto Diego. Oye, mi Diego, saluditos y saluditos para doña Vero también. Besotes, Giselita Campos. Dice, bonita noche, dice Filip. Hermosa noche. Hace mucho que no te saludaba. Aquí ando como siempre. Giselita, te desapareciste. Y sabes que pensé que ya te habías casado. Yo dije, ya la Giselita ha de ser ama de casa toda una señora. Y por eso se fue. Pues bueno. Rosalba Ortega Reyes dice, buenas noches, Filip. Omar, aquí presente. Les mando bendiciones. Gracias, Rosalvita. Muchos besos para ti. Perla Paredes también dice. Hola, Filip. Dice, va a ser muy buena la historia. El señor cantaba muy bonito. Yo escuchaba esa música en mi casa. Mi mamá lo escuchaba. Pues tiene canciones que yo a la fecha sigo cantando. ¿Saben cuál me gusta de él? La de ¿Quién eres tú? Empieza con un saxofón. Híjole. No, miren. Así que se enchina la piel y empieza. ¿Quién eres tú? Que de repente apareciste en mi vida. Porque así dice. Apareciste en mi vida. Esa canción me encanta de este personaje. Lynn Ramos dice, besos desde Acapulco. Invita, invita. Por favor, Lynn, que ha de estar bien chulo por allá ahorita. El clima, el calorcito, el sol, la playa. No, hombre. Qué delicia andar en aquellos lugares. Pues sí, como les decía yo hace ratito, fíjense que no siempre el dar emoción o sentimiento hacia alguien puede ser tan beneficioso para la misma persona. En ocasiones lejos de ayudar o lejos de contribuir a su bienestar podemos dañar. Y hablo en cuestión de familia, de amistad, de pareja, de lo que quieran, noviazgo, lo que quieran. Puede ser algo muy, muy, muy perjudicial. Sí, efectivamente todo en exceso hace daño. Fíjense que este personaje cuando, bueno, siempre lo fue. Pero cuando era más chiquito, oigan, que no lo tocara el pétalo de una rosa. Muy cuidado. Y claro, todo esto le fue generando un buen corazón, buenos sentimientos. Era una buena persona, un buen chamaco, un buen niño. Amaba a sus padres, sus padres lo amaban. Todo estaba perfectamente bien. Pero al pasar el tiempo y al pasar los años, híjole, cambió y su personalidad se hizo la más desagradable del mundo. Imagínense a qué grado o de qué extremo estamos hablando que sus propios hijos llegaron a decirle, eres un monstruo. Así se lo decían. Imagínense nada más para que los hijos lleguen a comentar eso de su propio padre. Era porque en verdad se sentían realmente lastimados con todas las actitudes que tenía y que eran verdaderamente terribles. Muy, muy, muy terribles. Si a eso le sumamos todas las cosas en las que cayó, no, 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 no. Se convirtió en una mala persona. Incluso él mismo lo aceptó. Me convertí en una persona asquerosa. Imagínense nada más a qué punto y a qué extremo podemos llegar como seres humanos, incluso cuando la vida nos ha tratado bien. Bueno, pues vámonos para un lugar muy bonito y muy paradisiaco, cerca de Río de Janeiro, cerca de Sao Paulo, en el sureste, ¿no? De allá de este país maravilloso y enorme que es Brasil. Vámonos allá con el calorcito. Ahorita que nos saludaban desde Acapulco. Fíjense ustedes que existe una ciudad llamada Uba y esta ciudad queda muy cerquita de otra ciudad que se llama Minas Gerais. Y en este sitio, hace 66 años, 70, 66 años, por ahí, piense que había una pareja, ¿no? Un matrimonio como los hay en, pues, en todo el mundo. Resulta que existía una mujer guapetona, muy, muy, muy guapetona, llamada Ned. Era el nombre, N-E-D, ¿no? Ned es el, bueno, era el nombre de esta mujer. Bueno, ella empezó a noviar con un señor, un muchacho de nombre Nelson. Y entonces los dos, tanto Ned como Nelson, pues empezaron ahí con su romance, empezaron a tener un poquito más de contacto entre ellos, hasta que finalmente, un buen día, deciden casarse, ¿sí? Deciden casarse en esta ciudad de Uba, que recién había pasado por lo de la fiebre del oro ahí en Brasil. Y por lo mismo, oigan, era una ciudad con calles adoquinadas. Estaba muy, muy, muy bonito, porque obviamente, pues, recién habían sacado mucho oro de este lugar y la ciudad había crecido bastante, bastante, bastante. Bueno, pues resulta que una vez que esta pareja, tanto de la señora Ned como de Nelson, deciden convertirse en padres, deciden tener hijos, pues ellos empiezan, ¿no? Ya con su vida, con su vida familiar. Bueno, pues resulta que tienen a su primer hijito y a su primer hijo, como a todos los demás, tuvieron siete, déjenme les digo, siete hijos en total. A todos los hijos, como homenaje a los mismos padres, les pusieron su nombre con la letra N. A todos, a todos, a todos, ¿no? Y entonces, a este primer hijo que tuvieron, le pusieron por nombre Nelson, ¿no? Con la letra N. Y después, pues, a los demás, a los que siguieron haciendo, Ned, Elena, Nelia, Nelson, pero con D, Nelson, Neuma, Neidee y Nelson, ¿no? Fueron los siete hijos que tuvieron esto, este matrimonio. Bueno, el hijo mayor, Nelson, pues obviamente, pues estando chiquito, lo traían en brazos, miren, todo súper bien. Hablando de hace 66 años, pues qué hospitales, ni qué nada, ¿no? En aquel momento, las mujeres, pues tenían a sus hijos en casa, apoyadas o asistidas por una comadrona o por una partera. Entonces, fíjense que, pues, el niño nació en apariencia bien, en apariencia bien, los padres eran muy jóvenes, la señora Ned tenía menos de 20 años cuando su primer hijo nació, y por lo mismo, pues, no había como motivos para pensar que llegarían a tener algún problema de salud. Todo estaba bien, todo estaba más que normal en aquel momento. Un niño sano, muy parecido a su mamá, muy, muy, muy parecido a la señora Ned, y bueno, pues ya con el nombre Nelson y todo, bastante, bastante bien. De repente, cuando este pequeñito Nelson cumple seis meses de edad, la mamá se da cuenta que había algo raro, ¿no? No, ella no entendía y no se podía explicar qué era lo que estaba pasando con su hijo, pero sabía que algo no estaba bien. Ahora, en aquellos años, hace 66 años, allá en Brasil, la medicina no estaba tan avanzada, ¿no? A diferencia de otros países de Latinoamérica, Brasil estaba rezagada en cuestión de médica, en cuestión de salud. Entonces, pues decía, ¿y a dónde lo llevo? Miren, empiezan a viajar de pueblito en pueblito los papás, tanto como Nelson, como Ned, su esposa, empiezan a viajar hasta que alguien les dice, oigan, ¿saben qué? En tal pueblito hay un doctor que es ortopedista y a la vez es pediatra. Entonces, es muy probable que él les pueda ayudar porque la señora notaba que al niño le costaba trabajo mover sus extremidades, moverse el mismo y entonces esto le preocupaba. Llegan con el doctor, con el niño en brazos, se lo muestran, el doctor, con la poca tecnología que tenía, imagínense, hace 66 años y hablando que Brasil en ese momento tenía pues un rezago en cuestiones de medicina, pues obviamente con lo que tenía a la mano empieza pues a analizar al pequeñito, ¿no? Desde el inicio, desde que lo vio, sabía que sí, efectivamente había un problema. Ahora tenía que hacer un diagnóstico y sobre todo un diagnóstico correcto de lo que le pasaba al pequeño Nelson. El diagnóstico fue que tenía displasia espondilo epifisaria, ese es el término correcto del, ¿cómo podemos decirlo? Es que miren, ni siquiera sé si es una enfermedad o es una condición, no lo sé y no quiero pecar de más ignorante, ¿no? Bueno, resulta entonces que este doctor le dijo que esto que este niño tenía era una de las 100 variantes del enanismo que se conocían en aquel momento y que el niño iba a crecer, pues bueno, iba a estar pequeñito toda su vida, pero iba a ser un niño normal, su corazón, sus pulmones, todos sus órganos internos iban a estar perfectos, que no iba a tener mayor problema, solamente iba a ser la cuestión del tamaño, ¿no? Que no iba a crecer tanto y además le dijo, pero saben que esta enfermedad sí tiene consecuencias a futuro, tienen que cuidarle muchísimo, muchísimo los oídos porque tienden a quedarse sordos y tienen que cuidarle muchísimo la vista porque también tienden a quedarse ciegos al pasar el tiempo, entonces cuiden nada más eso y si ustedes son precavidos, cuidadosos, lo único y la única medicina que hay para esta condición es que los llenen de amor, cuídenlos, ámenlos, protéjanlos y ya no pasa absolutamente nada, bueno, pues dijeron, pues ya que le hacemos, ¿no? Pues ya total, si así Diosito no los mandó, está bien, no pasa nada, bueno, pues resulta que el señor Nelson, el papá, tenía un, como un terrenito chiquito fuera del pueblo, ¿no? Pero no, allá lo manejan como una hacienda, pero en realidad era un lugar muy pequeñito con una casita muy modesta y entonces habla el matrimonio y dicen, si nos quedamos en el pueblo van a empezar a burlarse de él porque lo van a ver chiquito, entonces no queremos eso, mejor vámonos, nos vamos allá a la hacienda y pues allá que crezcan, pues feliz de la vida y nosotros también y nos evitamos de burlas, vuelvo al mismo tema, estamos hablando de hace 66 años donde este tipo de condiciones no se conocían, no se entendían y se prestaba a muchas burlas y era lo que querían evitar sus padres para el pequeño Nelson, bueno, Nelson, perdón, se van a vivir a esta hacienda, cuando llegan ahí, fíjense, el chamaco pudo correr de un lado a otro, de arriba para abajo, no tenía pues contacto más que con sus hermanos, que ahí sí ya se notaba la diferencia, porque sus hermanos a pesar de ser menores que él, pues ya tenían un tamaño más grande y Nelson, pues iba quedando chiquito, ¿no? Y fíjense ustedes que su mamá lo cuidaba tanto, lo protegía tanto, doña Ned, ella era profesora de escuelas rurales, entonces, aunque estaba muy chiquito su hijito, de edad, ¿no? Porque de tamaño siempre lo estuvo, aunque estaba muy chiquito, le enseñó a leer y le enseñó a escribir, él todavía ni siquiera iba a la escuela y él ya sabía perfectamente agarrar un libro, leerlo y escribir, pero además de todo, doña Ned, en sus tiempos libres, lo que hacía era tocar una vieja guitarra que tenía ahí en la hacienda, tocaba, pero además de todo tenía una voz preciosa la señora, entonces, pues el hijito veía que su mamá cantaba y tocaba la guitarra, muy a gusto, ¿no? La señora, bueno, pues chiquillo, chiquillo, el chamaco, ya sabía medio tocar la guitarra, pero cantaba muy bonito, bueno, pues miren, finalmente ya la había enseñado a leer, ya la había enseñado a escribir y estaba pues a una edad muy temprana todavía este Nelson, bueno, pues total, fíjense nada más, apenas la señora Ned sintió que su hijo podía entender ciertas circunstancias de la vida y le, y habló con él y le explicó cuál era su condición, que nunca iba a tener un tamaño pues, pues grande como sus hermanos, pero que eso no le iba a quitar absolutamente nada, que él iba a poder tener una familia, se iba a poder casar, iba a poder ir a la escuela, que iba a tener absolutamente todo, pero en un tamaño compacto, ¿no? Y entonces fíjense que cuando empieza a tener más edad el pequeño Nelson crece sin complejos, crece sin, sin este rollo de, ay, pues es que me van a hacer burlada, hombre, él vio su, su condición como algo muy normal porque su mamá así se lo, se lo contaba, ¿no? Y así le decía, tú hijo ni te intimides ni mucho menos, tú échale ganas a la vida y eres igualito que todos, bueno, pues el chamaco cante y cante con su guitarra, estudiando con su mamá, todo, todo, todo muy bien. Cuando cumplió cinco añitos, escuchan, ¿no? Los papás, que el pequeño Nelson pues cantaba muy bonito y tocaba su guitarrita, entonces había una, una estación de radio que estaba haciendo un concurso de canto, fíjense que a esa edad, a los cinco años, todavía su tamaño era, digamos, de acuerdo a un niño de cinco años, lo inscriben a ese concurso, oigan, pues lo ganó porque el chamaco cantó muy bonito y además tocaba la guitarra que fue un plus, gana este concurso, bueno, pues bueno, él muy feliz, sus hermanos le aplaudieron, era el mayor de los siete, pero era el más chiquito de los siete, pues miren, él se queda con un metro con doce centímetros, en realidad, pues una persona muy, muy, muy chiquita, hablamos que los mexicanos en promedio, hay mucha gente muy alta, pero en promedio, pues que les gusta un hombre de unos setenta, de unos setenta y cinco, una mujer de, pues uno, unos sesenta, más o menos, pues son estaturas como promedio, ¿no? A veces un poquito más chaparrita las mujeres, pero pues finalmente es, es como, como parte del mexicano, ¿no? Hay mexicanos de dos metros, digo, Daniel, ¿cuánto mides? Como uno noventa, uno noventa y dos, por ejemplo, ¿no? Yo mido unos setenta y tres, tú, Aarón, ¿cuánto mides? Como uno sesenta y nueve, como uno sesenta y nueve, entonces, ahí vamos, ¿no? Como, como por, por las edades, más o menos, por los, por las estaturas, pero resulta que Nelson, pues un metro con doce centímetros, y hablando de Brasil, que en Brasil sí son altos, ¿eh? Y altas, oigan, las brasileñas ya ven que van a bailar la zamba y todo el rollo, no, son grandotas, y los, y los chavos, pues son morenazos también, este, grandotes, Nelson se queda con solo un metro con doce centímetros, bueno, pues total, a pesar de que su mamá le explicó cuál era la condición, de qué se iba a tratar su, su situación en un futuro, Nelson, pues se ponía de repente triste, ¿no? Porque decía, híjole, ¿a poco no voy a crecer? Y yo hubiera querido jugar básquet y todo, pues no, bueno, pues entonces cuando se ponía triste, los papás lo cuidaban de una manera exagerada, o sea, era un amor desmedido que le tenían al pequeño Nelson, ¿no? No querían que nadie lo viera, que nadie se acercara a él, que nadie lo lastimara, que nadie se burlara, bueno, era un niño exageradamente feliz porque le daban cuanto quiso, y no me refiero a la parte económica, a la parte emocional, fue el niño consentido de mamá y papá, bueno, pues todo iba muy bien, hasta que de repente ya no pudieron tenerlo en casa porque tenía que ir a la escuela, y era algo normal y era algo con lo que tenían que cumplir los papás, lo inscriben a la escuela y ahí todo cambió, todo cambió, porque miren, sus compañeritos, obviamente, pues no estaban acostumbrados a este tipo de situaciones, y entonces encontraban muy gracioso al chaparrito, decían, ay, qué chistosito, se ve bueno con unas palabrotas, ¿no? lo molestaban, le pegaban, le daban zapes, lo agarraban, fíjense, unos lo agarraban de su cabecita y otros de sus pies, y lo estiraban para ver si crecía un poquito más, bueno, le hicieron la vida imposible al pequeño Nelson, ¿no? Pero Nelson tenía, pues, esa, esa parte de la mamá que le había inculcado de la seguridad y de decirle, sabes que mi hijo, tú no te dejes de nadie, pues miren, Nelson no se dejaba, agarraba piedras, les escupía, los arañaba, les gritaba, todo, 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 pero ¿qué creen? Él siendo más chaparrito que sus compañeros en la primaria, pues obviamente había niños de primaria, pero había niños de sexto, que eran los que lo molestaban, entonces, pues no podía competir contra ellos, porque él estaba muy chiquito y sus fuerzas no eran las mismas, entonces salía corriendo, chiquillo, chiquillo, salía corriendo y llegaba con su mamá, con su amada Ned, y llore, y llore, y llore, y llore, y llore, miren, eso era todos los días, todos los días, el pobre chamaco, pues llegaba todo, todo golpeado, todo, imagínense nada más la situación, pues resulta que los mismos hermanos de Nelson, se juntan un día y hablan con la mamá, oye mamá, por favor saca a mi hermano de la escuela, no puede estar ahí, no puede continuar ahí, ¿por qué no? No, es que sabes que, mira, un día de verdad le van a hacer algo más, más feo, y él no puede estar ahí, ¿cómo crees? y entonces a la señora, a doña Ned, le cambia como el chip, y dijo, no, un día yo no voy a estar con él, yo me voy a morir, como nos morimos todos, y el día que yo no esté, ¿quién lo va a defender? ustedes van a tener su casa, su familia, sus esposos, esposas, y yo no voy a estar para defenderlo, tiene que aprender a defenderse solo, chamaco, me duele mucho, pero órale, te vas para la escuela, y tú sabes perfectamente que te puedes defender de todos ellos, y que sale al quite la abuelita, ¿no? la mamá de doña Ned, sabes que, a este niño no me lo mandas a la escuela, mira nada más como viene todo arañado, todo golpeado, no lo puedes mandar a la escuela, yo tengo un ahorrito, le dijo, ¿no? a su hija, y con ese ahorrito me le contratas una maestra particular, que venga aquí a darle clases, y no vamos a exponer al niño, pero doña Ned, dijo muy, muy necia, ¿no? es mi hijo, y yo lo voy a convertir en un verdadero hombre, yo no voy a permitir que mi hijo sea el centro de la burla, él tiene que entender, y sus compañeros tienen que entender, que él es perfectamente normal, y que no hay ninguna diferencia, Ned, bueno, pues total, ahí tienen, finalmente Silvia Rodríguez Guzmán, muchísimas gracias, saluditos, y te mando muchos besos, oigan, pues fíjense, no lo pudieron mantener más en una burbuja, y Nelson tuvo que regresar a la escuela, ahí lo que aprendió a hacer Nelson, fue, pues digamos de alguna manera, hacer oídos sordos de todo lo que le decían, él empezó a ignorar todos estos comentarios, que le hacían sus amigos, y empezó a ignorarlos, conforme él ignoraba a la gente, pues se cansaban, porque decían, ay, es que antes se enojaba, y le hacíamos burla, se enojaba, y pues ya era como el juego, pero ahora ya ni nos pela, lo empezaron, perdón, lo empezaron a respetar, se lo empiezan a respetar, bueno, pues de repente Nelson decía, porque desde, bueno, desde que era niño, les iba a decir desde chiquito, desde que iba a la escuela, desde que tenía poquita edad, era picarón, le encantaban las niñas, bueno, siempre fue su debilidad, entonces él quería de pronto invitarles un dulce, quería invitarles un refresco, y no podía, Nelson, ¿por qué? porque no tenía dinero, ¿no? y no le iba a pedir a su mamá, entonces un buen día, se va a pedir trabajo, imagínaselo chiquillo, chiquillo, ¿no? se va a buscar trabajo, había una fábrica de chocolates, muy cerca de su casa, y ahí lo contratan, él tenía apenas 10 añitos, ¿eh? ¿qué tenía que hacer? pues hacer de todo, lo que el patrón le dijera, miren, lo ponían a hacer, pues ya se imaginarán ayudarle a todo mundo, pero aparte era muy curioso, porque su tamaño era, era muy compacto, él estaba niño, y corría para todos lados, para adentro, para afuera, y andaba y todos sudaban, ¿no? pero mientras él sudaba, cantaba, ¡ay! andaba el canticante todo el tiempo, pues un día, el patrón, el dueño de la fábrica, lo escucha cantar, y dijo, ¡ah! este niño, pues no suena tan mal, y entonces se lo lleva, para que él grave, todos los comerciales, de la fábrica de chocolates, Nelson, digamos que fue su primer empleo, pues, mejor pagado, ¿no? y él estaba feliz de la vida, porque aparte de todo, ¿qué creen? resulta que este señor, el dueño de la fábrica, tenía una hija, de la edad de Nelson, ¿no? y entonces Nelson la veía, ¡ah! se quedaba así, ¿no? con la boca abierta, tiri, tire baba, porque decía, está bien chula la chamaca, y total, empezaba a escribirle cartitas, a la niña, y le mandaba, este, mismo chocolate, le mandaba las cartas, le compraba un globo, niño, finalmente, y un día, que se le declara, Nelson, a la niña, y la niña le dijo, ¿cómo crees? que yo contigo, pero si viéndolo para abajo, ¿no? yo contigo, estás re feo, ¿no? y aparte estás bien chiquito, y le empieza a decir la niña, híjole, nunca se lo hubiera esperado Nelson, pues llore, 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 porque la niña lo había rechazado, bueno, conozco de esas historias, miren, resulta que esta pobre, pobrecita, el pobrecito Nelson, tiene que irse con su mamá, mamá, es que yo, mira, quería con esta niña, pero la niña, pues mamás, por mi aspecto, me rechazó, y qué voy a hacer, y no puede ser, total, la mamá le dijo, no te preocupes hijo, hoy te rechazó una, mañana te va a rechazar otra, pasado mañana te va a rechazar otra, pero va a llegar una, que sí te va a querer, no importa cómo seas, van a ver tu gran corazón, y se van a enamorar de eso, bueno, pues Nelson, ya en la adolescencia, se empieza a ser bien mañoso, bien mañoso, porque decía, a ver, si yo no las puedo conquistar, porque no soy guapo, y no soy alto, pues entonces tengo que llegar por otro lado, tengo que hacerme romántico, tengo que hacerme un caballero, debo tener labia para hablarles bonito, y las tengo que conquistar por ahí, pues no al ratito, siendo adolescente, él era el galán del barrio, y todos los demás chamacos, que andaban detrás de todas, Nelson ya había sido novia de todas ellas, porque tenía mucha labia, y las conquistaba, y miren, bailaba, cantaba, les tocaba la guitarra, hacía todo lo imposible, y las niñas ya no se resistían, todas aquellas que lo habían rechazado durante mucho tiempo, ahora, pues veían otras características o cualidades en Nelson, bueno, después consiguió otro trabajo, se hace mensajero de una empresa, pues como tenía que ir para todos lados, y convivir con mucha gente, empieza a perder ya ese miedo a relacionarse, por el tiempo que había vivido en la hacienda, y que no tenía contacto con nadie, ahora Nelson, pues ya tenía una mejor relación con todo mundo, al andar de un lado para otro, fíjense que una, una, un canal de televisión, lo invita, no, como, pues sí, como invitado, pero hablar de su condición, de, del ser pues chaparrito, Nelson fue, no se sintió cómodo, pero le encantó un foro de televisión, y entonces él dijo, ajá, yo quiero cantar en un lugar así, yo quiero que la gente me aplauda, en un lugar así, bueno, termina su participación, su entrevista que le hicieron, y él siguió trabajando sin ningún problema, pues cuando cumple 16 años, que ya parte, pues ahí en el, en el barrio, en su pueblo, ya era un personaje conocido, y no por ser famoso, sino porque lo ubicaban como el chaparrito, resulta que lo invitan, en una, en otra cadena de televisión, a conducir un programa completito de televisión, Nelson fue el conductor a sus 16 años, gente, el tamaño no importa, era el nombre de este programa, Nelson se sintió más cómodo, porque ahora, él ya era el conductor, ya estaba ahí conduciendo su programa, el problema era, él no quería ser conductor, él quería cantar, y entonces, pues obviamente, con este trabajo, que estaba haciendo como conductor, dijo, lo tengo que hacer lo mejor que pueda, para ver si me dan chance después, de cantar, pues le dijeron que no, 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 pues cómo crees, o sea, no eres cantante, aparte, estás bien chiquito, lo mandaron por un tubo de ahí, de la televisión, dijo Nelson, bueno, pues ya ni modo, pues ya me dejaron conducir, como sea, pues miren, y aparte, ahí en medio de todas las grandotas, pues ya se imaginarán, bueno, pues total, él dijo, me voy a inscribir a otro concurso, pero ahora sí de canto, el concurso se llamaba, un cantante por un millón, y en ese concurso, ganó el primer lugar, y ahí fue donde dijo, pues si gané, es porque no tengo tan fea voz, entonces, pues yo voy a seguir en la lucha, para seguir cantando, bueno, pues total, así de chaparrito, ya siendo mayor de edad, pues resulta que una discoteca muy famosa, de Sao Paulo, lo contrata, esta se llama La Chacriña, La Chacriña, que era una de las discotecas más famosas de allá, pues lo contratan como cantante, y fíjense que fue tanto, tanto, tanto el éxito, que esta discoteca tenía varias sucursales, en diferentes partes de Brasil, se lo empiezan a llevar a las diferentes sucursales, porque sabían que él era un éxito, pero resulta que en muchas, muchas, muchas sucursales, cuando lo veían, lo anunciaban, ¿no? con ustedes, Nelson Ed, y salía bien chiquitito, risas, burlas, chiflidos, bueno, la gente, pues obviamente, nada más lo veían paradito, ahí en el escenario, y no sabían qué iba a hacer, cuando empieza a sonar la orquesta, porque en aquellos años, se tocaba música en vivo y con orquesta, cuando empezaba a sonar la orquesta, y Nelson cantaba las primeras notas, no, bueno, todos aquellos, todos los burlones, aquellos que estaban tirándole con todo a Nelson, se quedaban sorprendidos, porque aparte tenía un vocerrón el señor, pero de aquellos, ¿no? Impresionantes, bueno, es en este lugar, ahí en esta discoteca, La Chacriña, en donde lo bautizan como, el pequeño gigante de la canción romántica, fue ahí, porque Nelson ya se lo había ganado, conocí otros lugares, conocí otros países, porque de esta misma discoteca, lo empiezan a promocionar, y lo empiezan a llevar a diferentes lugares, pero no tenía ni un disco grabado, no tenía una compañía disquera, no había hecho nada, o sea, en realidad, profesionalmente hablando, lo conocían solamente por sus participaciones, pues ahí les va, fíjense que un día llega a Venezuela, porque les digo que llegó a diferentes lugares, llega a Venezuela, y dijo, pues qué bueno, ya estoy conociendo otros lugares, ya otros países, pues felicidades por mí, él estaba feliz de la vida y todo, ahí va en el avión, ¿no? y Nelson, pues imagínense, ¿no? Emocionadísimo, porque ya había llegado finalmente a otro país, y en un país de habla hispana, además de todo, bueno, va, va a este, aterrizando el avión, él ve el aeropuerto, y dijo, wow, qué bonito, ¿no? pues como cuando viaja uno en avión por primera vez, ¿no? Él estaba muy impresionado, de repente dijo, pues ojalá me vaya bien, que la gente me aplauda, todo, estaba muy contento, y de repente ve, que ya ven que ponen las escaleritas para, para bajar, ¿no? del avión, bueno, de repente vio, se asoma por la ventana, que había mucha gente, ¿no? ahí abajo, dijo, ay, pero no creo que será por mí, o será por mí, y entonces empieza a voltear para ver si dentro del avión venía alguien conocido, dijo, a lo mejor viene un artista o algún político o algo, y a lo mejor por eso, pues no, empiezan a bajar todas las personas del avión, y resulta que Nelson dijo, yo me espero al último, porque si es por mí, me va a dar pena el recibimiento, ¿no? pues me faltan nomás las flores y todo, dijo, bueno, pues total, baja toda la gente del avión, y a nadie pelaron todos los que estaban ahí alrededor del avión, dijo, si es por mí, bueno, empieza, ¿no? pues allá sí calarse, a peinarse, quitarse la grasa de la cara, dijo, ahorita me van a pedir autógrafos y todo, y entonces cuando pisa finalmente ya abajo, ¿qué creen? extiende su mano para saludar a la gente, y que me le ponen unas esposas al chaparrito, órale, vámonos para adentro, y dijo Nelson, ¿por qué? pues vámonos para la cárcel y ni pregunte, tiene derecho a guardar silencio, y si no tiene con qué pagar un abogado, aquí el pueblo de Venezuela se lo pone, no me digan eso, ¿cómo que? sí señor, y cállese, vámonos para la cárcel, bueno, pues resulta, fíjense nada más, lo meten a la cárcel, y Nelson, pues estaba primero preocupado, luego estaba enojado, luego él hablando solo portugués, dijo, Dios mío, ¿y ahora qué vine a hacer aquí? pues resulta que a tanto y tanto y tanto y tanto que va pasando el tiempo, le empiezan a revisar su pasaporte, ven que pues efectivamente él era brasileño, todo, pues todo estaba en orden, miren, resulta que había otro cantante brasileño, de nombre Ney Nelson, que tenía una orden de aprehensión, que lo estaban buscando con la Interpol, que lo estaban buscando por todos lados, Ney Nelson, cantante brasileño, brasileño, entonces cuando Nelson Net baja del avión, estos pensaron que era él, entonces ya lo estaban esperando y me lo refunden a la cárcel, había una pequeña diferencia, que aquel Ney Nelson, el que sí tenía la orden de aprehensión, medía uno noventa y ocho, imagínense ustedes, un gigantón, y mi Nelson medía un metro con doce, pues ahí se confundieron, sale bien encanijado el chaparrito de la cárcel, no, pues ahí señor, discúlpenos, no era nuestra intención, no, pues pues encerrarlo, pero pues que vergüenza con usted, y el otro, miren, brincaba del coraje, pero quería agarrárselos, porque aparte perdió el trabajo, se tuvo que regresar, bueno, fue un merequetengue, pero pisó la cárcel, finalmente Nelson Net, bueno, pues total, como sea, es eso, digamos que le sirvió, porque la noticia se hizo conocida en todo Venezuela, y todo Venezuela, ahora sí conocía a Nelson Net, entonces lo empiezan a buscar para entrevistas, lo empiezan a buscar, pues para que diera su opinión de lo que le habían hecho, y lo que había pasado ahí en el aeropuerto, y todo, y ya con eso Venezuela se da cuenta del gran talento que tenía este muchacho, tan es así que cuando regresa a Brasil, ya lo estaban esperando, ahora sí, como gran figura y gran estrella, porque era el cantante chaparrito, que lo habían metido a la cárcel injustamente, y pues finalmente se supo que él no era el culpable, ahora sí una compañía disquera le graba su primer disco, fíjense nada más, se llamó un show de 90 centímetros, este disco, el disco, bueno, lo vendieron en Estados Unidos, que por cierto en Estados Unidos vendió más de un millón de discos, lo vendieron prácticamente por todo, por todo Latinoamérica, le fue bastante, bastante bien, y obviamente, pues la gente lo empieza a conocer ya con el mote del, del pequeño gigante de la canción romántica, y de los boleros, y ese chamaquito tan, tan, pues, pues tan pequeñito, que había tenido tantos conflictos y tantos problemas, de, de siendo niño, ahora, pues imagínense convertido en gran artista, bueno, desde Estados Unidos hasta Argentina, la fama de este muchacho llegó, a todos los rincones, y obviamente, la vida le cambió, porque en ese momento, pues ya tenía fama, ya tenía éxito, ya tenía dinero, y tenía una seguridad que su mamá le había dado, desde que era chiquito, bueno, desde que era niño, ¿no? Entonces, imagínense este muchacho, pues ahora tenía prácticamente todo, y se daba cuenta que su mamá tenía razón, cuando le decía que él iba a poder conquistar al mundo, si él así lo quería, bueno, pues total, todas aquellas mujeres que cuando él era niño, no lo aceptaron, ahora, pues ya lo veían hasta atractivo, fíjense lo que son las cosas, se casó en aquel momento, con una actriz de reparto, llamada Marley, entonces con Marley, que llevaron un matrimonio, que aparte Marley, una mujer alta, y pues Nelson, pues tenía un terror, por tener hijos, él decía, sí me caso, pero no quiero tener hijos, pero Marley sí quería, resulta que Nelson, tenía un miedo, y tenía un terror, que sus hijitos, o alguno de sus hijos, pudiera, pues tener esta herencia, ¿no? del enanismo, entonces él decía que no, pero como Marley, pues estaba, muy, muy, muy entusiasmada, con la idea de ser mamá, pues resulta que se animaron, a ser papás, tuvieron tres hijos, Nelson Junior, Mona Lisa, y Verónica, pues miren, ese, esa pesadilla, que él, soñaba, de que sus hijitos, tuvieran esta misma condición, y no porque sea, algo malo, sino porque él lo había vivido, y él sabía perfectamente, que lo que se sufría, viviendo con esta condición, y resulta que sus tres hijos, tuvieron, esta misma condición, los tres, no hablamos de uno, sino hablamos prácticamente, de los tres, y Nelson, pues muy triste, finalmente tuvo que aceptar, esta realidad, y sabía que ahora, ese sufrimiento, se multiplicaría por tres, porque sabía que venían burlas, que venían preguntas, que la prensa lo iba a cuestionar, bueno, todo eso, él, él lo sabía, pues miren, finalmente, la carrera de Nelson, iba en ascenso, sacaba disco, tras disco, tras disco, llega a México, el pequeño gigante, de la canción, y cuando llega a México, gracias a que hablaba, ya muy bien español, de cuando fue a Venezuela, tuvo que aprender, obviamente, pues para que lo dejaran salir, de la cárcel, hablaba ya perfectamente, el español, cuando llega a México, miren, sacan discos, de sus canciones, y de sus grandes éxitos, en versión español, y bueno, se convierte inmediatamente, en una de las figuras principales, de la música brasileña, junto con Roberto Carlos, junto con Denisse de Calaf, junto con Simoné, con todos aquellos, que llegaron en aquellos años, y fíjense, que Nelson Net, cuando llegaba siempre en domingo, en Televisa, oigan, él sabía, que tenía que alternar, con un Julio Iglesias, con un Roberto Carlos, con un Rafael, con un Camilo Sesto, con un José José, puro gigantón, en el sentido de talento, ¿no? Pues cuando le tocaba, salir al chaparrito, oigan, miren, él derechito, cantando, y él se sentía, el mejor del mundo, porque traía, pues esa educación, que le había dado su mamá, él no se intimidaba, por nada, ni por nadie, Nelson finalmente, sabía perfectamente, que su talento, lo respaldaba, bueno, no se paniqueaba, ¿no? el Nelson, él salía, pero miren, echando tiros, ¿no? ahí a los programas, de televisión, bueno, de repente, empieza a tener, un exceso de seguridad, empieza a sentirse, como que, ¿quién va a venir hoy, a cantar aquí, a siempre el domingo? No, pues que viene José José, yo soy mejor, y luego, ¿quién sigue? No, pues que van a traer a Roberto Carlos, ay, ese me encanta, yo canto mejor, bueno, esa, pues digamos, seguridad, no, no bien trabajada, lo convirtieron, en un hombre soberbio, en un hombre arrogante, que ya de pronto, pues yo soy el rey, ya todos los demás, miren, yo les doy de comer a todos, o sea, una actitud, que ya no iba con la del pequeño Nelson, que todos habían conocido, en algún momento, bueno, lo peor no era eso, lo peor, es que Nelson, para aquel momento, con tanto dinero que tenía, y con malos consejeros, que también se le habían acercado, en aquel momento, de cómo manejar su carrera, ya era vicioso, Nelson, ya había caído, en las drogas, ya había caído, en el alcoholismo, y con la actitud, que ahora tenía, de soberbia, y con esta actitud, bastante, bastante grosero, que era el señor, pues obviamente, la gente empezaba, como a decir, bueno, y ahora, ¿qué le pasó? Tan, tan buen muchacho, que era, y ahora, en lo que se convirtió, pues miren, es ese momento, en el que inicia, una etapa muy oscura, muy, muy, muy oscura, en la vida de Nelson, pues era prácticamente, principios de los años 80, y en ese tiempo, ese niño de buen corazón, ese gran cantante, que se había dado a conocer, en toda Latinoamérica, en Brasil, en todas partes, ya no existía, ya no era, Nelson, ya estaba, pues en otro rollo, fíjense que, de la nada, en el lugar, en donde él se presentaba, le llegaban amigos, ¿no? De estos supuestos amigos, que, uy, bueno, Nelson, tú eres el mejor, lo máximo, ¿por qué? Porque les invitaba el alcohol, la fiesta, la droga, las mujeres, y entonces, se llenó de amigos, uff, amigos por todos lados, la coca, y el alcohol, se convirtieron, en su desayuno, comida, y cena, él estaba feliz, de la vida, y encantado, ya prácticamente, pues vivía, solamente para, para sus vicios, ¿no? Se hizo muy adicto, a ambas sustancias, tanto el alcohol, como, como a la misma coca, y obviamente, con un carácter, espantoso, su esposa Marley, pues era la, la más perjudicada, junto con sus hijitos, y Marley decía, ¿por qué cambió tanto este señor? Y le pidió, una y otra, y otra, y otra, y otra, y otra vez, que Nelson cambiara, y Nelson no lo hizo, hasta que un buen día, Marley dijo, ¿sabes qué? El divorcio, yo me voy, me llevo a mis hijos, quiero la custodia, quiero manutención, y ahí te ves, y Nelson, todo pacheco, pues ni siquiera pudo responder nada, cuando él despertó, y se dio cuenta, ya no tenía mujer, ya no tenía hijos, ya no tenía a sus verdaderos amigos, que lo habían apoyado en toda su vida, ya los había cambiado por estos nuevos amigos, que lo habían llevado a los vicios, que lo habían llevado a todo el destrampe, y bueno, pues así pasó el tiempo, de repente un día, conoce a una mujer llamada María Aparecida, que a ella la conocían más bien como Sindinha, a esta mujer, y Sindinha, pues empieza a consolar a Nelson, ¿no? No, pues es que Nelson, pobrecito, pues nadie lo comprende, y todo, pues Nelson, pues empieza a enamorar de ella, y terminan casándose, pero Nelson tenía nuevamente, el terror, de que sus hijos, o sus nuevos hijos, con esta mujer, pues tuvieran el mismo problema, que esos tres hijos anteriores, y corriendito, miren, así luego, luego, fue a hacerse la vasectomía, y dijo, no, ya no quiero, este, tener, tener más hijos, pues bueno, esta mujer Sindinha, pues tuvo que decir, bueno, está bien, pues si el señor ya no quiere, pues ya ni modo, bueno, pues total, fíjense nada más, él, con todo y todo, era infiel, como él solo es, pero infiel, nada más que, le daba mucha pena, o mucho miedo, porque aparte, en ese momento, su físico había cambiado, con tanta droga, y con tanto alcohol, que se había metido en el cuerpo, su físico ya era muy distinto, entonces, ese miedo, y ese terror, de acercarse a las mujeres, le vuelve a surgir, pero cuando se metía a una línea, ya saben de qué, pues él sentía nuevamente, que era el dios, ¿no?, de las mujeres, y entonces, ahí era cuando podía hablarles, hablarles bonito, conquistarlas, y se iba mucho, Nelson, para Estados Unidos, con las gringas, y allá con las gringas, que les encanta la fiesta, y todos lo sabemos, bueno, él, miren, llevaba bolsas, y paquetes, de polvo, para invitárselo, a sus mujeres, y bueno, empieza una adicción al sexo, además de todo, hizo, y deshizo, lo que quiso el señor, sus fiestas, alocadas, a todo lo que dan, alcohol, droga, sexo, mujeres, todo, todo, música, era un, fue un tiempo, de mucha, mucha, mucha locura, y él tenía el dinero suficiente, para darse esos lujos, y para darse esa vida, prácticamente, para mantenerle el vicio, a muchos de los supuestos amigos, eso sí, hay que reconocer también, que Nelson, nunca se presentó borracho, nunca subía a un escenario, drogado, nunca, eso sí, respetó muchísimo, muchísimo, a la gente, pues llegó el momento, en el que Nelson, empieza a de caer, en su salud, porque pues era ya un exceso, se desvelaba, tomaba, fumaba, se drogaba, llevaba una vida, bastante, bastante fuerte, y entonces, el primer problema, de salud, que llegó a tener, es que resulta, que de la nada, empieza a ver borroso, de su ojo derecho, y se acuerda, perfectamente, que su mamá, fue lo que le había dicho, hijo, hay que cuidarte los oídos, y hay que cuidarte los ojos, porque con ese, con esa condición, que tienes, es muy probable, que suceda esto, que te empiecen a dar lata, pues Nelson, nunca hizo caso, y con la vida, que llevaba, de bastantes excesos, su ojo, empezó a opacarse, poco a poquito, poco a poquito, hasta que finalmente, pues Nelson, se daba cuenta, que ya casi no veía, pero pues era el rey del mundo, tenía dinero, tenía todo lo que quería, y que creen, pues empieza a buscar, a los mejores oftalmólogos, de este, del mundo, ya no digan ustedes, de Brasil, del mundo, que me hubiera preguntado, en ese entonces, si lo mandamos con Tura, T, y que ya saben, que Tura T es el bueno, pues resulta, que Nelson, le hacen una operación, no le sirvió, otra, 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 otras cinco operaciones, le hicieron a Nelson, y ninguna le dio resultado, finalmente, pierde la visibilidad, de su ojo derecho, entonces, pues ahí, como que él empieza, a tener un resentimiento, con la vida, porque dijo, pues qué es lo que está pasando, y para ese momento, él ya se presentaba, en los escenarios, con el ojo derecho cerrado, porque aparte, el ojo se le cerró, estaba muy hinchado, por el alcohol, ya su cuerpo, se veía, bastante, bastante fuerte, bastante debilitado, por toda esta vida, llena de adicciones, bueno, sus facultades mentales, empiezan a fallarle, también, en aquel momento, y todo eso, bueno, hizo que se convirtiera, en un hombre agresivo, violento, prepotente, una cosa terrible, cuando iba a ver a sus hijos, los veía de mala gana, lo regañaba, les gritoneaba, y sus hijos le decían, ya, el monstruo, vete de aquí, déjanos en paz, una vida, de verdad, bastante, bastante fuerte, bueno, quienes quedaban lastimados, con esta actitud, de Nelson, todos, todo mundo, su mamá, sus hermanos, sus mujeres, su esposa y su ex esposa, sus hijos, Nelson lastimó, prácticamente, a todos, quienes lo, lo habían rodeado, ay, perdón, lastimó, casi, casi, a todos, bueno, pues resulta que un día, fíjense que Nelson, se fue de fiesta, voy a apagar el aire aquí, porque, creo que ya me está haciendo aquí, ay, perdón, regáleme, pues resulta que, fíjense que un día, Nelson se va de fiesta, entonces resulta, que llega a su casa, todo borracho, todo drogado, y como lo hacía cada noche, y cada que salía, resulta que Nelson, empieza pues, desde la entrada de su casa, a quitarse los zapatos, a quitarse el reloj, a quitarse el cinturón, a quitarse la camisa, no sé si entró algo de polvo, pero ahora ya ando aquí, miren todo, voy a tomar un poquito de agua, y luego el anime trae agua fría, bueno, gracias, oigan, pues resulta que Nelson, llega, y pues haciendo su reguero, para llegar a su casa, y su esposa, sin ciña, muy enojada, muy, muy, muy enojada, que estaba, pues nada más, lo vio que entró, y empieza a levantar, ya tiró la cartera, ya tiró el cinturón, ya tiró el reloj, y ahí va levantando, sin ciña todo, hasta llegar a la recámara, justamente donde, donde se acostó Nelson, de repente Nelson, lo último que tiró, el pantalón, ya saben, no todo, lo último que tiró Nelson, fue su chamarra, pues sin ciña, hagan de cuenta, que pues también la quería colgar, la chamarra, entonces la agarra, y la sacude, pum, al momento de sacudirla, ella no sabía, que Nelson estaba armado, y entonces cuando sacude la chamarra, la, había un revólver, que golpea en el mueble, donde sacudió la chamarra, y se dispara, y esta, esta bala que sale de este revólver, le da a sin ciña, en ese momento Nelson, pues con el, con el, la explosión, despierta, y qué pasó, y ve a su esposa tirada, imagínense, habla luego, luego a la ambulancia, para que fueran por ella, entre drogado, y todo, y, cuando empiezan a testificar, todas las personas, porque obviamente, era una herida de bala, toda la gente, declaró que Nelson, era violento, era agresivo, era mala persona, que aparte, ya sabían que estaba armado, y que seguramente, él, en la condición que se encontraba, que había estado drogado, y alcoholizado, no dudó nadie, en que Nelson, había disparado, esa pistola, nuevamente, se lo llevan a la cárcel, porque pues, era un delito, bastante, bastante fuerte, no murió, no murió sin ciña, pero finalmente, pues una herida de bala, pues era, era algo, pues bastante, bastante fuerte, no, miren, resulta que, Nelson, tuvo que someterse, a cantidad y cantidad, de estudios, para determinar, si efectivamente, él había, activado el arma, y si no lo había, no lo había hecho él, porque no venía con seguro, este revólver, entonces, pues pasó tiempo, hasta que finalmente, se descubrió, gracias a las declaraciones también, de su esposa, lo que en realidad, había pasado, en ese momento, Nelson, pues, cae en una tremenda depresión, porque además de todo, la, Nelson, posteriormente, toma su, su, su misma arma, e intenta él mismo, quitarse la vida, porque pues, sabía que, que lo que había hecho, no, no había estado bien, y aparte, su esposa, ya lo había abandonado, ya no quería saber nada de él, bueno, fue una situación, bastante difícil, Nelson, cae en una depresión, más que terrible, y es en ese momento, pues, cuando se aleja de todo, y de todo, no, y en su casa, seguía consumiendo alcohol, seguía consumiendo drogas, y todo, pues resulta que un día, fíjense que, iba, Nelson, caminando por la calle, no, pues iba entre su pache, que es, iba entre lo, lo que él iba viviendo, iba caminando, pateando una botella, ahí va camino y camina, Nelson se preguntaba todo el tiempo, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué nací en Anito? ¿Por qué mis hijos no me quieren? ¿Por qué mis hijos también nacieron con esta condición? ¿Por qué a pesar de que tengo dinero, fama y éxito, no soy feliz? Iba, pregúntese, pregúntese, pregúntese todo, ¿no? Y decía, pero Dios mío, dime por qué, dime por qué. De repente voltea, y cuando voltea, ve una pared, y ya ven que luego, pues, están grafiteadas, ¿no? Tienen ahí escritas cosas, y en esta pared, decía una frase, que a Nelson, le cambió totalmente la vida, y le cambió, pues, para bien. Decía, la respuesta es Jesús. Así decía, ¿no? Pues, Nelson entendió esto como un mensaje divino, entendió, pues, que realmente Jesús quería que Nelson cambiara, y es en este momento cuando Nelson se hace cristiano, y al hacerse cristiano, sí, de los mismos de Yuri, ¿no? Al hacerse cristiano, empieza él a querer convertir y cambiar la fe de toda la gente que estaba, pues, a su alrededor. Cada entrevista a la que él iba, bueno, ya no iba a hablar de sus discos, de su música, ya iba a hablar de Dios, ya iba a hablar de la Biblia, ya iba a hablar de Jesús, y entonces, pues, para mucha gente era molesto, porque decían, bueno, es que Nelson, si no te hubiéramos conocido antes, pues, igual, y te creeríamos, pero conociéndote, será real todo lo que estás diciendo, o solo lo estás haciendo como para limpiar un poquito la imagen. Y Nelson anunció, en aquel momento, que era el año 93, anunció, que ya no iba a volver a cantar música comercial, ya no iba a volver a grabar discos comerciales, ahora todo iba a estar dedicado a la música cristiana. Así lo anunció en aquel momento. Bueno, publica su autobiografía, fíjense nada más, ¿no?, en lo que termino, publica su autobiografía, y bueno, pues, finalmente, se le empieza a ver un semblante diferente a Nelson, Nelson, ahora se le veía un hombre que, pues, había aceptado su estatura, que había aceptado su condición, que había dejado de drogarse, que había dejado de alcoholizarse, su vida realmente sí, sí le cambió. Bueno, pues, resulta que, en toda su carrera, Nelson Ed grabó 32 discos, que no son pocos, ¿eh?, y llegó a vender 50 millones de todos estos discos, y aunque él decía, y se decía, pues, que estaba arrepentido, de todos los excesos que había vivido, pues, en sus años anteriores, pues, fíjense que, de repente, un día, Nelson Ed, pues, empieza a ponerse mal, le dolía la cabeza, le dolía la cabeza, se sentía mal, y de repente, en el año 2003, le da un derrame cerebral, que le, pues, prácticamente le inmovilizó todo el cuerpo, en siete meses, ustedes imagínense, nada más siete meses, Nelson Ed no pudo mover ni un dedo, estuvo rígido totalmente, y entonces, para él, pues, era muy, muy, muy complicado, y resulta que, como no tenía actividad durante el día, o sea, prácticamente estaba postrado en la cama, esos siete meses, le ocasionaron otros problemas, ¿no?, como hipertensión, como diabetes, bueno, le empieza a dar Alzheimer también, a Nelson Ed, y empieza a desconocer, pues, ya empieza su memoria a fallar, en un momento de lucidez, un año después, que fue en el 2004, grabó su último disco cristiano, y, finalmente, en el 2013, él se va a vivir a una casa de retiro, allá en San Paulo, pero resulta que nada más pudo estar ahí un año, ¿por qué?, porque resulta que empieza su salud a demeritar muchísimo, muchísimo, en un año se acabó totalmente, lo tienen que ingresar al hospital, y fíjense que entra con una neumonía bastante, bastante fuerte, y un 5 de enero del 2014, pues, finalmente, por esta neumonía, desafortunadamente, el pequeño gigante de la canción romántica, pierde la vida, muere en el Zonet, con sólo 66 años, claro que era un hombre que pudo haber llegado a más, a más años, a más edad, pero, pues, todos los excesos que él vivió, no se lo permitieron, ahora, su, su entierro, su velorio, fue muy triste, mucho, muy triste, porque imagínense, un hombre que logró vender con esta condición, que él tenía, más de 50 millones de discos, pues, se hubiera esperado un, una despedida para él, bastante, bastante, emotiva, pues, miren, prácticamente fue su familia, nadie mandó flores, no se le hicieron homenajes, la televisión sacó unas notas de 20 segundos, diciendo, ay, pues, gran pérdida de Nelson, net, punto, los periódicos, si acaso, una o dos esquelas, algo verdaderamente muy triste, pasó desapercibida la muerte de Nelson, net, no, la gente se enteró y dijeron, ay, pobre hombre, hasta ahí quedó, no hubo absolutamente ningún tipo de, de, de homenaje, algo, algo que reconociera, el trabajo que había hecho el señor durante mucho tiempo, bueno, de sus hijos lo que se sabe al día de hoy, es que Nelson Junior, fíjense que él es cantante de jazz, y es uno de los mejores bateristas de allá de Brasil, él siguió también con, con esta carrera, en el caso de su hermana Verónica, ella también canta y baila, pero es acróbata de circo, ella trabaja, como los, los tres son chaparritos, no, y la única que no sacó, digamos, esta parte artística, fue Mona Lisa, en el caso de Mona Lisa, es un médico muy reconocido, allá en, en Brasil, y es la única, pues, que no, y se sabe, que Nelson Net, con todo lo que trabajó, y que fueron bastantes años, logró amasar una fortuna bastante importante, lo que no se sabe, es dónde quedó, se sabía que él era un señor, pues, que gastaba mucho, que, que de pronto se daba sus lujos, que invitaba a sus amigos, pero se calcula que no logró gastarse todo ese dinero, pero ninguno de los hijos, ni de sus dos, ex esposa y esposa, lograron quedarse con, con este dinero, hasta el día de hoy, se desconoce, a quién le pertenece toda esta fortuna, que logró hacer en vida, este famoso cantante, Don Nelson Net, fíjense, y un cantante que, a mucha gente, le gustaba su estilo, le gustaban sus canciones, y muchos otros decían, no, 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 qué flojera, a mí no me gusta, en lo personal, en lo particular, sólo una canción de él me gusta, que es ¿Quién eres tú? Si tienen oportunidad, vayan a checarla por ahí, por, por, por YouTube, y van a ver, qué buena canción, la verdad es que es una, una interpretación bastante, bastante buena, pero pues miren, ahí está la historia, del pequeño gigante, de la canción romántica, Don Nelson Net, que en paz descanse, ¿qué tal? bien, bueno, a mí me pareció muy interesante, yo espero que a ustedes también, la vida de este personaje brasileño, y pues que ya nos abandonó, pero nos dejó, pues por ahí, treinta y dos discos, para disfrutarlos, y para escucharlos, en fin, oigan, pues no se les olvide, que tenemos a Larido, doce de la noche, ahorita nos conectamos en vivo, por lo pronto, vamos a mandar saludos, para quienes ya están por aquí, Elvia Corte, dice, saludos, Philip, desde Toronto, hola Elvia, saluditos, y te mandamos besos, hasta allá, hasta donde están las cascadas, del Niágara, dice por aquí, Olivia Sánchez, dice, eso pasa por las adicciones, y luego se quejan, híjole, y miren, la mayoría de las adicciones, vienen por las malas asociaciones, eso también lo sabemos, porque empiezan, ay, que tanto es tantito, mira, nomás, cómale poquito, nomás, échate tantito, no pasa nada, y al ratito, no hombre, más y más y más y más, y sí, efectivamente, te destruyen la vida, Naomi Camarillo, mi Philip, te quiero, gracias, gracias Naomi, besos para ti, tu amiga H, dice, hello, faltan likes, por favor, ayúdenos con likes, se los pedimos, por favor, Leticia Reyes, bendiciones para tus papás, Don Perico y Doña Juanita, gracias Leti, yo les digo de tu parte, qué linda eres, Elizabeth Durán, dice, es que es difícil creer que Dios puede cambiar a un ser humano, híjole, yo, bueno, no sé, mira, hablar siempre de cuestiones religiosas, y hablar, hablar cuestiones de Dios, es bien complicado, cada persona tiene su propia opinión o su propio punto de vista, yo lo que te puedo decir es que yo creo que Dios justamente nos dio la fortaleza para hacer lo que nosotros querramos solos, eso es lo que yo creo y respeto muchísimo para quien tenga una opinión diferente, pero yo creo que nos dotó de tantas cualidades y posibilidades que podemos hacer lo que se nos pegue la regalada gana solos, eso es lo que yo creo, Ana Lilia Rivera Valenzuela, dice, me encanta tu programa, felicidades, gracias Ana Lilia, yo te mando besotes, también está por acá, a ver, Vivianita Quintanar Flores, dice, y se habrá portado bien con sus hijos, no, bueno, al último yo creo que sí, al último me imagino que ya cuando se hizo cristiano, yo creo que a lo mejor ya les fue y les pidió perdón, pero no lo sé a Vivianita, quién sabe, dice también por aquí, Delia Martínez, buenas noches, hola Delia, gracias por acompañarnos, Alma Lilian, buenas noches, Filipe, ya llegué, ay Alma Lilian, ya está, nos vamos, pero conéctate al alarido, ya vamos a empezar, Inés Dib, qué terrible que tengan que tocar fondo para cambiar su vida, dice, su mala salud en sus últimos años, obviamente fue consecuencia de sus excesos, pues sí, y uno puede decir, me arrepiento, me arrepiento, pues ya el cuerpo está dañado, no, finalmente, fíjate nada más, dice también por acá, Jaime Martz, dice, también siento que la muerte de George Michael pasó de noche, crees, crees, vamos a hablar del próximamente, fíjate, vamos, y también gran cantante, no, pero pues a veces pasa, que uno pensaría que les van a hacer sus grandes homenajes, y pasan desapercibidos, dice Gildita y su gatito Cheto, abrazos, Philip, hola Gilda, gracias por acompañarnos, Noice Tank, dice, me encanta tu playera, saluditos desde Puebla, me fascinas, Philip, muchísimas gracias, mira nomás, acá está, no, y está completita, pero, así se va yo a decir, ya ni cierra la camisa, pero si miren todavía, dice, Seiko Cohn, dice, me encantan tus narraciones, casi nunca puedo verte en vivo, pero no me pierdo ningún video, saluditos desde Alberta, Canadá, saluditos, saluditos Seiko, gracias por acompañarnos, Alicia Magaña, también dice por aquí, saluditos Philip, y tenemos a, a ver, a ver, Esther Zamudio, dice, libre albedrío de la voluntad, exactamente, mi queridísima Esther, así es, uno tiene la posibilidad, posibilidad de decidir, qué es lo que quiere uno, para la vida de uno mismo, entonces, pues digo, nadie nos obliga, nadie nos pone una pistola en la cabeza, para decir, ahora drógate, o ahora no te drogues, no, 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 es una decisión, que personalmente, todos lo tomamos, todas la tomamos, y tenemos, pues, que apechugar, y en algún momento, pues, hacernos responsables, de lo que hacemos también, que no es sencillo, porque siempre andamos echando la culpa, no, a la gente, pero bueno, en fin, oigan, pues hasta aquí llegamos, por esta noche, aquí en el canal del Philip, porque nos vamos a conectar, en un ratito, 12 de la noche, en el canal del Alarido, ojalá nos puedan acompañar, cuídense mucho, para quienes ya se vayan a dormir, descansen rico, y si Diosito quiere, nos vemos mañana, 2 de la tarde, programa en shock, y 10 y media, aquí, en el canal del Philip, cuídense mucho, descansen, y adiós.